¡Suscríbete al canal! El joystick reventado de este mando, como veis, se mueve solo Tendré que abrir el mando, limpiarlo, pero no tengo destornillador en casa, creo O si tengo, bueno, lo... Igual ahora después de grabar lo abro y le echo un vistacito Porque la verdad que es insufrible lo de este joystick Pero es que no entiendo por qué está tan... Este es... Este aguanta... Este está durito, ¿ves? Este está más durito, este joystick, pero es que este está... ¿Qué? ¿Lo rozas un poco? ¿Veis? Está hecho polvo, en fin Vamos a probar la demo Estoy grabando, tengo audio Vale A ver qué nos ofrece este juego Es un Metroidvania, por lo cual puede que no decepcione La probabilidad que este juego decepcione Digo yo que es bastante baja, ¿no? A menos que sea un Metroidvania malo de narices Empezamos aquí sin mucho más contexto A ver Golpear a los enemigos con tu cable Para ganar energía Me marca el ratón, pero es que no ¿Ah, se refiere a esto? Supongo que se refiere a eso, ¿no? Supongo que ahí no puedo ir, evidentemente Vale El apartado artístico es así como muy... Muy cartoon, ¿no? Muy... ¿Cómo decirlo? Muy plano Es que... ¿Estoy sin balas? No puedo disparar, ¿eh? ¡Ah! Tengo que darles con esto para... No me queda del todo claro No me queda del todo claro Vale, ¿cómo recargo el arma? El personaje responde bien Pero el escenario... Toma Es como bastante plano ¿Os dais cuenta? Como dibujado a mano, ¿puede ser? Ya he jugado algunos títulos de este... De este apartado artístico Como un broteito Que era un North Survivor Muy divertido, la verdad Me gusta Ya está Solo había dinero aquí Bueno, algo salgo ¿Qué acaba de pasar? No he podido volver atrás No me ha dejado ¿Dónde aparezco? ¿Desde el principio? ¿De verdad? ¿Y con la munición que me quedaba? No sé cómo va No sé cómo va el tema de la recarga, tío Honestamente no sé muy bien cómo va Pero venga, exploraremos un poquito más Hagamos las cosas bien La vida supongo que es la barra blanca, evidentemente Y lo que está abajo Esos tres... Esos tres rombos No tengo ni idea de lo que son, eh El cofrecito Ah, ya lo cogí Joder No me di ni cuenta, tío Los escenarios van a ser todos tramposos Eso es la ametralladora Ok Tengo que ir con mucho ojo, ¿no? Vale Vale, supongo que atajo o algo así A ver, espérate Vale, sí Tengo tres cargadores Y esos cargadores Supongo que los recargo con el látigo Lo cual no tiene mucho sentido Pero bueno Sí, entiendo Recargo... Recargo los cargadores Pegando con el... Que no sé si es un látigo O es parte de la venda Que llevamos puesta al cuello Joder Tiene la puntería bastante dispersa El amigo, eh ¿Puedo bajar por ahí? ¿Puedo bajar por aquí? Lo que no sé ¿A dónde me llevas? Por aquí ya pasé Era el principio Vale Y por aquí no fui, ¿verdad? No hay nada aquí Qué raro, ¿no? Lo único que el juego No nos ha puesto en contexto de nada Nos han soltado aquí En esta mazmorra Y venga Búscate la vida, ¿no? Venga, crack Espabila Au 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 Creo que he entendido Qué hay que hacer Creo que lo he entendido Que es en el último de todos Pulsa... ¡No! ¿Pero esto qué coño es? ¿Por qué me devuelves todo el rato atrás? Bueno, está abierta la puerta Si no me equivoco A ver Venga, hasta luego Espero que esté abierta, ¿eh? Digo yo que sí Porque antes se mantuvo el... Vale, bien Al menos Gracias Se mantuvo el cofre... Eh... Recogido Pues dije, bueno Al menos se mantendrá la puerta también Vale ¿Dónde era? Para allá ¿Dónde está? Es un poco extraño, ¿no? El sistema de munición y demás Confiemos Supongo que así 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 Y ahora vuelvo atrás ¿Verdad? Pro player, chicos Me he pasado el soldiers en difícil La parte de la izquierda Donde no sabíamos que había Ahora sí sabemos lo que hay, ¿no? Vale Parece una zona secreta A ver, ¿no? Uf Vale Qué susto Las hitbox De cuando te enganchas a un sitio Es muy raro Fijaos El personaje está dentro de la pared Pequeñas tonterías De las que yo me fijo ¡Eh! Coño ¿Vale? ¡Recarga! Tiene mucha dispersión en el arma, ¿eh? Pero un montón ¡Olé! Ha estado bien Buen combate Eso se ha cerrado Vale Lo que, escúchame No hay checkpoints No hay hogueras Algo, tío Que me ha disparado, por cierto Ah, vale O sea, si yo ahora muero ¿Tengo que volver a empezar desde el principio? No creo, ¿verdad? Por si acaso Heria Intenta no morir Como mueras Deja de grabar, ¿eh? Que le di por el culo Vale, ahí hay algo, tío Saltamos Vanguard insignia RT para hacer el dash Presiona abajo en el aire Para hacer un doble salto Ah, vale Doble salto y dash Joder, las dos cosas Ahora puedo alcanzar nuevos lugares Esto es el principio Eso es el principio Y puede ser el dash en el aire también Ah, mira Me muestran que no hay más salida, ¿no? Ah, dicen Por favor Vuelve al principio Lo cual Tengo que morir Entiendo, ¿no? Disparame ¿Cómo muero, gente? Vale, a los pinchos, supongo ¡Pum! Levanta Vale Hay que volver al principio Un poco extraño Esa forma de volver al principio Podrían haber conectado Esta zona con la anterior A través de una puerta Ok ¿Hemos salido de la mazmorra? Ole Danger ¿Eso es un boss? ¡Un boss! Qué feliz me hacen los bosses En los videojuegos, eh Ah, te pongo hasta arriba, crack Y esto hay que pegarle Para recargar Vale Debería abrir un botón Para quedarte Vale Digo, en esta clase de juego Siempre hay un botón Para quedarte quieto ¿Sabes? ¡Joder! Escúchame Escúchame Eh... Cuidado Es que es complicado Moverti y disparar Al mismo tiempo, eh Es complicadillo Ay, Dios mío Podrían haber puesto checkpoints Cómo me quejo siempre de todo, eh Es increíble Pero un checkpoint aquí En la entrada del boss Oye, entraba bien, eh Me carga, por favor Ah... Estas son las minas que revin Ah, vale Antes me hizo un ataque Ese ¿Qué fue eso? ¡Esa, esa, esa, esa! Vale, es una bola muy grande Mierda Ahí viene otra vez Joder, no me da tiempo, tío Es que pienso Es que es más lento De lo que creo Y no me da tiempo A dodgearlo Es difícil el boss, eh Es que el combate El combate es complicado, tío Vale Pam, para, pam, pam Mierda, estoy sin recargar Qué mala ¿Se mueve cada vez más rápido? Es cosa mía Sí, ¿verdad? Joder Cuidado Que me lo hago, gente ¡Uno más! ¡Disparo más! Me ha costado, eh Ha estado guapo Pero me ha costado muchísimo Me hará algo La cara de satisfacción De orgullo Te la han marcado, doña Claro que sí Eh, ¿qué pasa? ¿Ah, qué es eso? ¿Qué cojones es eso? Ah, es un dron de curación Gracias por jugar Wesley's Steam Vale, qué corto Se me ha hecho bastante corto Y tengo A ver, tengo muchas cosas negativas Que decir acerca de la demo Los escenarios son muy Muy simples O sea, en los escenarios No hay ningún tipo de amenaza Más allá de las trampas Es muy artificial El combate es duro La verdad A veces el personaje No te responde bien Lo de la recarga Con energía Lo puedo llegar a entender Eh, es un poco extraño Pero, oye Es una mecánica Sin más que tiene el juego Eh, no he podido ver más No he entendido el contexto Entiendo que simplemente La demo es para ver Las mecánicas del juego Y qué es lo que plantea Y demás Pero creo que está Un poquito verde La demo Yo la actualizaría Y le pondría un poquito Más de cosas Al escenario Habría Algunos enemigos más Había cuatro murciélagos Contados Y luego trampas Y ya está Pero bueno, está bien Está bien Creo que Puede tener buen potencial Si lo pulen Y le echan ganas al juego ¿Vale? Así que nada Si te ha gustado Déjate un buen like Recuerda que tienes Todas las redes sociales Y demás en la descripción Mi canal de Twitch Mi canal secundario Patreon Mis redes sociales Twitter, etc Y eso Que gente Que el like no cuesta nada Es gratis Chao Chao